Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Date Cuenta de Ecuador. Tenemos las declaraciones de Alfonso Espinosa de Los Monteros, don Alfonso, contando su testimonio de cómo fue vacunado sin privilegios, que estuvo media hora antes de lo que le habían dado en la cita, y que cerca de seis horas se tardó en que lo puedan atender. Salen los memes, como siempre, ¿no? Ya tenemos don Alfonso para 200 años más, haciéndole caso a la rancia, oligarquía y derecha del Ecuador. Este y más temas, como el caso del ex ministro de Salud y sus declaraciones tras su salida, los tenemos aquí a continuación. Mientras tanto, si no lo has hecho, por supuesto, ayúdame con tu suscripción. Suscríbete en ese botón rojo en la parte de abajo, date cuenta de Ecuador sin corbata, y así podrás estar informado siempre con todo lo que vaya ocurriendo en la política ecuatorial. Empezamos, por favor. Ahí está saliendo otra vez. Suscríbete. Por cierto, a los nuevos suscriptores, un fuerte abrazo, muchas gracias por formar parte de esta linda comunidad. Don Alfonso, vacunados sin privilegios, escuchemos rapidito. Y ahora les cuento, amigos, que hoy me vacuné sin privilegios ni favoritismos, aunque tuve que estar cerca de cinco horas en la espera. Hace unas tres semanas me registré y hoy fui citado al centro de vacunación en el colegio Napoleón Dilo. Me pidieron que vaya media hora antes de la hora señalada, es decir, a las nueve y media, porque la cita era a las diez. Fui a las ocho y treinta de la mañana y me encontré con casi tres cuadras de fila. Tomé mi lugar al final y en una hora llegué a la puerta del local. Ingresé con otras personas con las que fuimos ubicadas en el colegio del colegio, donde se había dispuesto sillas para las personas de la tercera edad a quienes corresponde la fase uno. Siguió la espera. Sí, allí siguió la espera por algunas horas y después se empezó a tomar los signos vitales a cada uno. Y después, más espera. Más espera. Y después la información con datos personales a tres personas que llevaron computadoras. Finalmente estábamos listos, es lo que parecía. Pero continuaba la espera. Más espera. ¿Cuál era el problema? Pues lo increíble, lo inaceptable. Las vacunas no llegaban. Ah. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué nos citaron si las vacunas iban a tardar? ¿O por qué las vacunas no fueron más temprano a los centros de vacunación? A las doce horas y media prácticamente y algo más. Recién llegaron las vacunas en una camioneta del Ministerio de Salud. Se las pusieron a descongelar y fueron llamadas las primeras personas. Ok. Entre ellas estuve y cerca de la una de la tarde fui vacunado. Finalmente, pues, la última espera de rigor. Veinte minutos hasta examinar los efectos y se tomaran otra vez los signos vitales. Era lo correcto. El personal encargado de esta operación, muy cordial, no discutimos eso, muy amable con todos, pero preocupados también por la tarde. Y ahora les cuento, amigos, que... Por la tardanza de casi seis horas y con toda la aglomeración de tres cuadras. Producto de eso, le costaría el mismísimo puesto al ministro Falconi, que cogieron de pretexto aquello para sacarlo. Esa es la verdad. A ver, aquí yo no voy a comerme el cuento de que no, que Falconi es el responsable, porque lo hace responsable Lenín Moreno. Y te voy a mostrar el tuit, por supuesto que sí. Bueno, Mauro Falconi renunció al Ministerio de Salud Pública. De esta manera se convierte en el quinto, en abandonar este ministerio en el gobierno de Lenín Moreno. Un total fracaso, total fracaso esta cartera del Estado al barco a la deriva, sin rumbo y sin timón. Según fuentes del gobierno, se le solicitó la renuncia a Falconi debido a las aglomeraciones registradas de adultos mayores en centros de vacunación en Quito, donde los hicieron esperar por varias horas sin ningún tipo de protección. El doctor Camilo Salinas, ex gobernador de Los Ríos, será su reemplazo. Vamos acá. Lenín Moreno, dice acá. Nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. He solicitado la renuncia al señor ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas. Pedro Freire le dice. No es cierto. Usted no hizo nada. Fue Jorge Guate. Dice que él lo despidió. Ni eso logró hacer, señor presidente. Y más abajo le responde Jorge Guate. Señor Freire, el presidente es quien toma las decisiones sobre ministros. Tenga más respeto, por favor. Ya las elecciones pasaron para usted. No quiera ganar minutos de fama en este momento. Se armó ahí de tuitazo en tuitazo. De paso, no. O sea, toman esta situación hasta para darse durísimo en redes sociales, ¿no? La cosa es, a ver. No me vengan a decir que porque hubo aglomeración lo votaron a Falcone. Que sí, obviamente es detestable que pasen estas cosas. Por supuesto. Porque no hay organización. Porque las venitas vacunas se demoraron 500 años. Sí, es verdad. Pero buscaron la mínima cosa. Porque Freire, perdón. Porque Falcone reveló la podredumbre que había dentro y que hay en el Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan del video que les hice hace unos cuantos? Bueno, 31 de marzo, ¿no? Casi una semana. Sí, una semana y un día más y un día más. Esto era. Solamente voy a poner el primer minuto porque con eso ya nos dice todito. Rapidito. Porque hoy, en estos momentos, y grábame la reunión, por favor, Paul. Grábala. Quiero que ahorita ustedes me den los datos de las matrices de los puestos de mando unificado. Ahorita. Porque lo pedí específicamente que se lo haga hace cuantos días. Tremendo, ¿no? El día jueves, señor López. No tengo gastos de mando unificado. Y resulta que no tengo información. Y resulta que no tengo arqueo de vacunas. Y en estos momentos, en esta misma reunión, va a ingresar ahorita el representante del señor ingeniero Jorge Guate. La señora Marta Moncayo, de CNT. Y también el representante ya de la vicepresidencia de la República. Y yo quiero que a ustedes les escuchen las barbaridades que están pasando en el Ministerio Social Pública y la falta de datos que no tengo. ¿Qué pasa? ¿Por qué demonios no tenemos datos? Yo mismo recorrí todos los hospitales del país y estuve en las zonas. Yo mismo hice los puestos de mando. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información? Ve tú a saber. No hay información. ¿Dónde está el arquero de vacunas? Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país. Para poder hacer una planificación de vacunación. ¿Dónde está eso? He acabado de escuchar al señor asesor Paul Mesa que les pide eso a ustedes y no dan. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que bajar yo mismo, salir aquí de la cuarentena e irme de zona en zona otra vez a armar puestos de mando? Pídame eso entonces ya pues. Se terminó de cansar. ¿Por qué? Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Esto es lo que pasa, lo que pasa puertas adentro. Esto es lo que pasa. Por último tenemos las declaraciones del mismísimo Mauro Falconi. Luego de todo lo que pasó, toda la novela que ha pasado y que es una vergüenza para el país. Bueno, vamos a escucharlo, sus declaraciones tras su salida del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Conocen por terco e insistente. Y discúlpame, pero este es mi oficio hermano. Tú le estás diciendo al país que el caos de ayer no fue responsabilidad tuya, sino que alguien ordenó romper los criterios técnicos. Y no le dices al país quién ordenó romper los criterios técnicos. A mí me parece que hay que respetar un poquito más a la opinión pública y hay que contarle la historia completa. ¿Cuál es el miedo que tienes a dar los nombres? Estimado Anderson, no existen miedos. Existe que simplemente aquí dentro de la organización que nosotros encontramos, dentro de lo que se estaba manejando ya antes de la llegada inclusive, existía un comité. Y este comité, que estaba integrado por la presidenta, por CNT, por el Ministerio de Salud Pública y por otros ministerios más, pues tomaron decisiones y se fueron en contra de decisiones técnicas del Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos hablando de María Alejandra Muñoz, estamos hablando de Marta Moncayo, gerente de CNT, pongámosle nombre y apellido a las declaraciones. Se ríen, Falconi. ¿Usted lo ha dicho? Vamos a hablar con él. Ahí está. Lo estás poniendo tú, estimado Anderson. Ya. No hay más. Así que ha sido también parte de todo esto María Alejandra Muñoz y que se la ve calladita. Se la ve monjita y por el respeto que les tengo, obviamente, ¿no? Pero se la ve por ahí, Beata, tranquila, que no mata una mosca. Fue hasta visitar al Papa para sacarse la pica y, bueno, aprovechar por lo menos el viajecito para despejarse. Ese Ecuador me tiene estresada, me voy donde el Papa con mi familia. Eh, vaya, ¿no? Ha sido María Alejandra Muñoz, entonces, quien ha articulado todo esto para la salida de Falconi. Mira, ¿no? Como la gente, ¿no? Y las verdaderas caras que tienen tras una cubierta. Por último, ¿quién es Camilo Salinas, el nuevo ministro de Salud? Se convierte en el quinto ministro de Salud, que ocupa el cargo desde que empezaría la pandemia. Eh, ¿qué más? Ya son cinco los ministros. La, 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 la. Se fue. Fue gobernador de la provincia de Los Ríos, candidato a la Asamblea Nacional a elecciones el pasado 7 de febrero. Cuenta con un título como doctor en Medicina General y Cirugía. Cuenta con una maestría de doctor en Medicina General y Cirugía. Cuenta con una maestría de generencia de administración de salud. Así como varios diplomados. Y se desempeñó como secretario nacional del CUT en Ecuador. Hasta ahí, mis queridos amigos. Y antes de él estuvieron, por supuesto, los nombramos. Verónica Espinosa, que salió porque dijo que no le habían dado el presupuesto y que le estaban imponiendo gente que no sabía nada sobre llevar un control de sanidad en el Ecuador. Siguiente, Catalina Andramuño, de igual manera, la misma cosa. Dijo lo mismo que pasó con Verónica. De paso, ella estuvo en asunto con Alexandra Ocles y el reparto de las canastas. Y se hizo todo un desastre. Tanto Verónica Espinosa como Catalina Andramuño. Las pasaron a juicio político. No pasó absolutamente nada. Juan Carlos Ceballos vacunó a mamita. La lista de los vacunados Gold. No hubo planificación que lo publicó, bueno, no Rodolfo Farfán, porque Farfán tampoco hizo nada en los cortos días que estuvo. ¿Sabes qué? Me vacuno y me largo. Y Maru Falconi fue el que reveló esta lista, perdón, este listado de cosas que el Ministerio de Salud estaba sufriendo en puertas adentro. Y bueno, se queda en este caso ahora Camilo Salinas. Dios, Pate, Libertad. Nos vemos en el siguiente programa. Primer link tienen la noticia de Sin Corbata. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente programa aquí en Date Cuenta Ecuador.